Buenos días amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Caminando el Mundo. Hoy los saludamos desde Carmelo, Uruguay. Somos Belén y Martín y hace más de dos años que estamos recorriendo América. Y como dijo Marto, estamos en Uruguay. Hoy es un día un poco ventoso y bastante fresquito. Ayer llovió todo el día, fue impresionante. Así que nos quedamos trabajando, no hicimos más que eso. Y hoy la idea es mostrarles un poco la ciudad de Carmelo y el recorrido que vamos a hacer. Vamos a empezar a bajar para el lado de Colonia. Así que los invitamos a vivir un nuevo día de aventuras. Esta es la playa, Seré, la playa más conocida de Carmelo. La verdad que es hermosa. Y nosotros estuvimos durmiendo en esta playa, no en este punto exactamente, pero fue muy tranquila. Las dos noches que pasamos en Carmelo. La primera nos estacionamos de este lado y la segunda de aquel lado porque el viento era terrible. Así que estábamos reparados de ese lado. Este puente que tenemos acá adelante une el centro de Carmelo con la playa Seré. Es un puente giratorio. Y de hecho sobre este canal, que no sé el nombre, pasan muchas embarcaciones. Hay un camping exclusivo para embarcaciones. Y ahora estamos entrando a la parte céntrica de Carmelo. Es chiquito, tiene como alma de pueblo y es bastante pintoresco. Así que les vamos a mostrar un poco el centro. Llegamos a la plaza principal de Carmelo, la plaza Artigas. Está rodeada de edificios coloniales, la verdad que es hermosa. Y encima se está despejando un poco. Parece que quiere salir el sol, así que sería un golazo porque va a empezar a calentar un poquito todo. Y nosotros desde acá, desde Carmelo, queremos hacer 15 kilómetros para ir a conocer un lugar. Pero lo ideal es que esté despejado. Así que bueno, esperemos tener suerte. Gracias por ver el video. Hemos llegado a Calera de las Huérfanas. Este es un lugar jesuita. Ya les hemos mostrado en otros videos las ruinas de las reducciones jesuitas de Argentina, Brasil y Paraguay. En este caso no es una reducción, sino que es una estancia que perteneció a los jesuitas. Y queríamos visitarla porque realmente no sabíamos que los jesuitas habían estado por esta zona también. Y tiene una historia bastante particular. Así que ahora, en cuanto entremos, les seguimos contando un poco más. Empezamos el recorrido en esa sala, que es la sala de interpretación, donde nos pusieron un video de 5 minutos para que entendamos un poco qué es lo que íbamos a ver en este paseo. Y ni bien salimos, tenemos varios carteles que explican un poco sobre los jesuitas y la historia del lugar. Esta estancia antiguamente tenía 140.000 hectáreas y había unas 250 personas que trabajaban. Hacían de todo. No solo tenían los hornos de cal, que le dan el nombre de Calera. También había ganado, huerta de frutales. Había una parte de herrería, hacían ladrillos, hacían tejas. Y todo esto le servía a los jesuitas para negociar con los portugueses, que también estaban en el territorio uruguayo. Y para financiar obras en Buenos Aires. Así que se la considera como una de las mayores avanzadas civilizadoras de la época. Porque tenían toda una organización de trabajo armada muy importante. Lo único que queda en pie actualmente es la capilla que ahora les vamos a ir a mostrar. que es del año 1741 y es Monumento Histórico Nacional desde 1976. Acá se puede ver cómo era la estancia en los años en que funcionaba. Miren lo grande que era. No nos podemos acercar más de lo que lo estamos haciendo, pero la iglesia tenía 21 metros de largo por 7 metros de ancho. Y las paredes tenían un metro de espesor. La verdad que increíble. De hecho, aunque cayó el techo, la iglesia sigue en pie. Sí, la estructura está muy linda. Y cuando cayó el techo, llegaron muchos de los objetos que se encontraban adentro a Carmelo. La virgen que estaba en esta capilla se encuentra ahora en la iglesia de Carmelo, por ejemplo. Y algo particular es que los jesuitas hacían todas sus estancias, misiones, reducciones. De la misma forma, el centro era la iglesia, la capilla. De aquel lado se encontraba el cementerio. Algunos eran enterrados afuera y otros eran enterrados dentro de la capilla misma, dependiendo el estatus social que tenían. Y de este lado, allá a lo lejos, se pueden ver algunas ruinas de construcciones, que eran las habitaciones o las salas principales. Este era el patio de honor. Así que esa era un poco la distribución de la estancia. También era conocida como estancia de Belén, porque tenía la imagen de la Virgen de Belén. O estancia del río de las Vacas. Pero en 1767, cuando son expulsados los jesuitas de toda esta zona, la estancia pasa a manos de Don Juan de San Martín, el padre de José de San Martín. Hace algunas mejoras. Y luego pasa a manos de las religiosas de la caridad, que estaban a cargo de un colegio de huérfanas en Buenos Aires. Y con lo que hacían en la estancia, mantenían el colegio. De ahí el nombre Calera de las Huérfanas, que es un poco particular. Así que ahora podemos ir caminando hasta donde estaban los hornos de cal. Ahora estamos haciendo un sendero de unos 300 metros por el monte nativo, para llegar hasta los hornos de Cal. Llegamos al final, llegamos hasta los hornos de cal. Este es uno de los dos hornos de cal que había acá en la estancia. Ponían la piedra caliza acá adentro y, bueno, mediante el proceso de quemarla, la convertían en la cal que se usaba para la construcción y que enviaban a Buenos Aires, sobre todo. Y además de los dos hornos de cal, tenemos una linda vista de todo el paisaje que hay en esta zona. Hay una escalerita ahí, pudimos bajar para ver de frente el horno. La verdad que es impresionante lo grande que era. Para quemar las calizas solían usar madera y se puede entrar si nos agachamos. ¡Qué locura! Ahí estamos adentro del horno. Es enorme además. Es muy grande, impactante. Nuestra primera vez adentro de un horno de cal. Viste, siempre hay una primera vez. Y este que tenemos al lado es el segundo horno que se derrumbó la parte de arriba. Imagino lo que debía ser esto cuando estaba en funcionamiento. Los dos hornos. Acá se puede ver una reconstrucción de los dos hornos en su época de funcionamiento. Y bueno, vamos a empezar la vuelta, ¿no? Ya terminamos el recorrido. Tenemos que recorrer los 300 metros que hicimos para llegar hasta acá nada más y volver a Blanquita. La entrada a la Calera de las Huérfanas es gratuita. Tiene, como les mostramos al principio, la sala de interpretación, la capilla y los hornos. Y se puede visitar de miércoles a domingo de 14 a 18 horas. Gracias. 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 Después del día de tormenta, el día feo que hubo ayer, les vamos a mostrar el lugar a que acabamos de llegar, amigos, en Playa Las Conchillas. Miren lo que es este lugar, lo tranquila que está el agua, el atardecer. Increíble, la verdad. No podemos pedir más que esto. Ya terminó de caer el sol, amigos. La verdad que tuvimos un atardecer como esos que habíamos visto en fotos. Espectacular. Hoy fue increíble, fue mágico. Cayó el sol redondo atrás del río. Ahora los colores del cielo todos rojizos. La verdad que hoy fue un atardecer mágico en Uruguay. Lo que vamos a hacer mañana en la mañana es recorrer el pueblo de Conchillas. Un pueblo monumento arquitectónico nacional con muchísima historia. Pero bueno, vamos a hacerlo mañana con la luz del día. Ahora nos vamos a ir a tomar unos mates porque hace un frío, ¿o no? Sí, refrescó. Está bajando bastante la temperatura. Creo que para la noche están pronosticados dos o tres grados. Vamos a dormir en ese lugar, abajo de los árboles, escuchando el ruido del río. Y bueno, mañana les mostraremos un poco más. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo andan? Nosotros nos levantamos con este patio hermoso. La playa de Puerto Inglés hasta ahora es de las más lindas que hemos visto. Es preciosa. El agua es muy calma. Se tiene una vista hermosa. Del otro lado prácticamente no se ve tierra. O sea, es muy ancho el río. La verdad que es muy lindo. Y además fue súper, súper tranquilo para dormir. Pasamos la noche en el camping que está en la playa, que en verano hay que anotarse para poder usarlo. Pero en temporada baja se puede estacionar tranquilamente. Es lo bueno de venir fuera de temporada. No se escucha música, no se escucha nada. Uno puede disfrutar de la naturaleza, de los ruidos, de los animales. Así que pasamos una noche hermosa, una mañana también. Súper linda, que ahora ya nos vamos a ir para el pueblo de Conchillas, acá unos kilómetros, para contarles la historia que les debemos desde ayer. Sí, es muy, muy interesante, así que no se lo pierdan. No se escucha música, no se escucha música. Ahora sí, estamos en Conchillas. Este pueblo fue fundado a fines del siglo XIX, en octubre de 1887, para ser más precisos, por la compañía Walker, una compañía que se estableció en esta zona para sacar piedras y llevarlas a Buenos Aires, que en ese momento estaba construyendo su puerto para competir con el puerto de Montevideo y de Río de Janeiro. Pero bueno, necesitaba ganarle un poco más de agua al río y además cuando bajaba el nivel del río en Buenos Aires en esa época no podían entrar los barcos porque quedaba muy bajito el nivel del agua. Así que esta compañía se encargó un poco de hacer eso y para ello fundó un pueblo, que es el que estamos visitando ahora, que llegó a tener su propia moneda de lo importante que fue. Actualmente es un pueblo con unos 400 habitantes, sigue en vida porque acá hay una planta de celulosa, así que es un poco donde trabaja la mayoría de la gente del pueblo. Pero en sus épocas de la compañía Walker, desde el puerto salían los envíos a Buenos Aires y de Buenos Aires a Londres, Inglaterra. Y era como que tenían ese triángulo, tanto para traer la mercadería como para llevarla, porque de hecho las casas que están hechas acá han traído los techos desde Inglaterra. Y estamos empezando el recorrido por la Plaza 25 de Agosto, Plaza Principal de Conchillas. Y lleva este nombre, dado que como les contamos en el video anterior, el 25 de Agosto es el Día de la Independencia acá en Uruguay, y era la única fecha patria que conmemoraban los ingleses. En esas fechas se armaba acá toda la fiesta. Y una curiosidad es que la plaza tenía molinetes para entrar, para que pasaran las personas, pero no los animales. Así que hecha la introducción, vamos a empezar el recorrido. Ahí tenemos un cartel que muestra cómo es Conchillas, un mapa. Esa es la planta de celulosa, una de las más grandes por lo que nos dijeron del mundo. Ahí arriba está Calera de las Huérfanas, esa es la ruta que lleva hasta Colonia del Sacramento. Y esa que está allá es la ruta por la que entran los camiones hasta la planta que tiene hasta su propio puerto. Las manzanas que habían construido los ingleses tenían 100 metros de largo y tenían calles internas para hacer el saneamiento de las letrinas de las casas. Todas las noches pasaba el nochero para hacer la limpieza. Y una vez que hacían las manzanas, construían estas casas para sus empleados. Son todas iguales y muy largas, tenían tres piezas. Y ahora en el pueblo siguen teniendo la misma arquitectura, por lo que se pueden ver, acá tenemos otra casa con el mismo estilo. Y estos eran los techos que les contaba Belu, que traían desde Inglaterra. Y prácticamente caminar por este pueblo es como caminar por un museo a cielo abierto. Sí, está todo tal cual esa época. Así que está bueno para recorrerlo. Ahora estamos yendo a la Casa Evans, que era el almacén de ramos generales y hogar de la familia Evans. Pero miren, además hay muchas camionetas antiguas. La verdad que es como un viaje en el tiempo. A solo una cuadra de la plaza se encuentra la Casa Evans, un edificio emblemático para conchillas, ya que este era un almacén de ramos generales, como les contamos, en el que se comercializaba de todo, desde los alimentos básicos e imprescindibles hasta los más sofisticados y de lujo. Además llegó a tener una importancia tal este negocio, que tenía su propia zona franca, su propio buque, vías férreas que iban de los depósitos hasta la zona del puerto y su propia moneda aprobada por el gobierno uruguayo. Actualmente se puede visitar el interior, la entrada es gratuita, hay una sala con objetos que fueron encontrados dentro del edificio y además se pueden ver otros salones enormes que actualmente se alquilan o se prestan para hacer eventos. Uno de los eventos que se hacen es la fiesta del té. La verdad que está muy lindo para visitarlo y es impresionante lo grande que era la tienda. Y lo curioso es que David Evans, que le da nombre al edificio, llegó a conchillas porque el buque donde estaba trabajando y eso encalló justo acá frente a la playa y quedó en el pueblo, vino hasta el pueblo. Empezó a trabajar como vendedor ambulante y luego la compañía Walker le tuvo tanta confianza que decidieron darle el mando del almacén de ramos generales y llegó a lograr un negocio que fue conocido en todo el país. Fue muy, muy importante, pero finalmente en 1959 cerró definitivamente. Y algo curioso del techo de la casa de Evans es que como lo trajeron de Inglaterra, está preparado para soportar la nieve y hacer que no se acumule, aunque yo no creo que llegue a nevar acá, ¿no? No, acá está de vista nada más la forma del techo porque, bueno, no nieva. La verdad que me gustó mucho la visita a este pueblo, muy lindo, muy pintoresco, como detenido en el tiempo. Sí, además cuenta con una iglesia anglicana, religión típica de la zona de Inglaterra y demás, y con un hotel que supo albergar unas 200 personas en la época que funcionaba acá la compañía Walker, actualmente no está operativo. Desde acá nosotros vamos a agarrar la ruta por unos kilómetros para ir al Parque Nacional Anchorena y en un ratito les vamos a contar un poco más de ese parque. Hicimos una parada para cargar combustible por primera vez en Blanquita acá en Uruguay. Cargamos en una ANCAP, que es como creo que es la estación de bandera de Uruguay, le cargamos gasoil de 50, que es el gasoil común. Nos fijamos primero en el manual de Blanquita y decía que podía cargar ese. Fue una alegría porque el que tiene 10 partes estaba mucho más caro. Nos salió un dólar 40 el litro de diésel y el más caro creo que estaba a unos 60 y pico, así que bien. Sí, ahora ya está con el tanque lleno, le entraron 60 litros. Habíamos cargado la última vez en Uruguaychú. Y bueno, estamos a 35 kilómetros del Parque Nacional. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos en el Parque Nacional Anchorena. Dejamos a Blanquita estacionada, almorzamos y fuimos a pagar la entrada. El parque se visita únicamente con recorridos guiados que se hacen de jueves a domingos a las 10 de la mañana y a las 2 y media de la tarde. Nosotros habíamos reservado por mail para venir viernes 2 y media de la tarde y nos confirmaron prácticamente en el momento. La entrada sale 50 pesos uruguayos, aproximadamente un dólar y medio y el recorrido se hace en los buses del parque. Las tierras de este parque nacional fueron donadas por Aaron de Anchorena, quien donó casi 1.400 hectáreas al Estado Uruguayo con el fin de que se cree un parque nacional para uso recreativo y educacional de la población. Este parque tiene una gran riqueza cultural, histórica y paisajística. Durante la primera parte del recorrido atravesamos parte del arboreto, donde pudimos apreciar distintas especies de árboles y arbustos, algunos nativos y muchos otros exóticos que Anchorena trajo de distintas partes del mundo. Luego nos sorprendieron los primeros grupos de ciervos axis que habitan en el parque. Una de las pocas especies que pudo adaptarse de las que Anchorena fue trayendo de distintas partes del mundo. La segunda parada la hicimos frente a la casa, que fue la residencia de Anchorena y actualmente se usa únicamente para el descanso del jefe de Estado, para el descanso del presidente de Uruguay de turno. No nos podemos acercar a menos de 200 metros porque es la casa y 200 metros a la redonda lo que está reservado para el presidente. Pero les podemos contar que la casa adentro tiene 4 habitaciones con baño, tiene comedor, sala de estar, tiene muchas figuras de animales embalsamados, de aves embalsamadas, porque a Anchorena le gustaba cazar así que cazaba y están de decoración ahora embalsamados adentro. Y al lado está la casa para los visitantes, la casa de huéspedes con 10 habitaciones para recibir un montón de gente y además cuenta con comedor y cocina. Y todo alrededor tenemos un montón de árboles de distintas partes del mundo que fueron plantados para estar en este patio y campo de golf. La tercera parada la estamos haciendo en la torre. Esta torre es una torre que contiene adentro un tanque de agua de 65.000 litros y además acá abajo están enterrados los restos de Anchorena. La torre abastece de agua a todo el parque y bueno, allá él pidió que fuera enterrado su cuerpo una vez que falleciera. Y la torre es impresionantemente alta, tiene 75 metros de altura, es tres veces más alta que el faro de Colonia del Sacramento. No se puede subir actualmente por un tema que no está permitido, pero bueno, debe ser muy lindo ver desde ahí arriba el Río de la Plata y toda esta zona. Este que tenemos acá es el Río San Juan y era el límite de todas las tierras de Anchorena en esta zona. Este rocedal es un rocedal réplica del que se encuentra en la Casa del Presidente y se construyó en el 2018, así que es relativamente nuevo. Acá se encontraba también el puerto de Anchorena, pero se lo llevó una tormenta y ahora hay un embarcadero más pequeño donde se puede llegar con embarcaciones, pero no son turísticas. Ese que tenemos ahí es el carrito en el que Anchorena ponía su barco y con la polea que está atrás es con la que lo sacaba y lo guardaba en este galpón que está acá, que da al Río San Juan, pero que en esa tormenta tan fuerte que hubo, creció tanto el río y tuvo tanta fuerza que se llevó los pilotes, se llevó todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Terminamos el recorrido por el Parque Nacional Anchorena. La verdad que estuvo muy bueno, duró unas dos horas y se hace todo arriba de un micro que te va llevando a conocer el parque y haciendo distintas paradas. En todas las paradas y casi durante todo el trayecto en el micro, la guía nos fue contando sobre toda la historia de Anchorena, sobre toda la historia de estas tierras y hay un dato muy curioso que no sabíamos y es que Anchorena llegó a Uruguay porque quiso hacer una travesía saliendo desde Buenos Aires en globo aerostático acompañado de Jorge Newbery y bueno, la idea de él era donde aterrizara el globo aerostático comprar las tierras una vez que cruzara obviamente el río de la Plata. Dicen que aterrizó en Campana, un poco más al norte, pero como las tierras no estaban en venta, fue hasta conchillas, le contaron que estas tierras donde está el parque hoy en día estaban en venta y así fue que su mamá le regaló 11.000 hectáreas en esta zona. Que con el tiempo tuvo que vender porque a él le gustaba mucho viajar, así que le gustaba ir a hacer safaris, a cazar y en los viajes que hacía traía animales que él cazaba, los embalsamaba y los traía, traía árboles exóticos y traía muebles para su casa. Y animales vivos también. En esta estancia, hoy en día se pueden ver los ciervos Axis, los famosos Bambis que son originarios de India y actualmente hay una población estimada entre 2.300, 2.500. Sí, y dicen que se reproducen constantemente, así que se prevé que va a seguir creciendo y también es jabalíes. Sí, pero de esos no vimos ninguno, están libres en todo el parque y también hubo monos, tortugas, canguros. Canguros trajo, niandúes, tapir, cualquier cantidad del animal que se les ocurra lo trajo acá. Pero obviamente, como el clima no era propio de esos animales, con el tiempo se fueron enfermando y fueron muriendo. Ahora lo que vamos a hacer es irnos hasta Colonia del Sacramento. Vamos a volver a Colonia porque nosotros ya conocemos Colonia, pero vamos a ir de nuevo de visita con Blanquita. Fuimos en nuestro segundo viaje juntos hace como 7 años, 6 años. Y fue donde surgió la idea de crear un blog de viajes y demás, así que bueno, vamos a volver, estamos contentos. Así que vamos a cerrar este video acá, esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Que se suscriban al canal si fue así, que nos acompañen en todo este viaje por Uruguay. Y recuerden que el domingo hay juntada en Montevideo, así que ya pasaremos las coordenadas, el lugar, el horario y demás, pero si están por la zona y quieren pasar a charlar un rato, los esperamos. Y nos veremos en un próximo video de Caminando el Mundo recorriendo más lugares increíbles de Uruguay. ¿Te parece? Así es, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!